muy buenas mis amigos esta vez tenemos la un case económico a mí me gusta algunas ocasiones utilizar es desde optical de game game max y utilizamos de gama alta media alta y media también y me gustó me gustó mucho es muy pero muy muy espacioso por eso me gusta y estoy sugeriéndolo a ustedes hoy voy a indicar sólo cómo sacarla un case a cartón mañana voy a indicar la que es ese case este me gustó aclarar su forma de hacer por eso yo dije este vídeo voy a indicarla a no que están los seguros nosotros armamos un laser 7 con un tarjeta de gráfico de 20 60 pusimosla dentro de esto y nos gustó mucho ese es de 510 10 no me equivoco de no de g 510 está bien optical y desde amplio vamos a ver ahorita ese es de si pueden ver aquí si podemos ver ahí esta parte este es de fibra glass es muy pero muy liviano y esta parte también si podemos ver ahí trae 3 ventiladores si cuando ponen un procesador grande ahí pueden poner un disipador de cómo se llama de 3 ahí es de vertical ahí si pueden manejar mejor ahí si tenemos la control de lámparas ahí tenemos la receta hay una de usb 3 2 2 ahí es desde luces slow rápido slow fast rápidos rápidos y curiosos miren este abrimos ahí está este espacios pueden ver ahí es espacioso un ejemplo ustedes desde arriba todavía tienen dos espacios para ventilador y dos de abajo 3 4 5 6 7 8 ventiladores se pueden poner como pareces compramos la rgb y de ventiladores originales ahí está la subconexión y su control remoto 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 para las lucecitos fíjese los sus tornillerías fíjese los sus cableados ahí está sus ventiladores Fíjese los abrimos restricados del pilares de peculpa remoto tener los cámitter de oscول fíjese los jail maws que se superan en los cámitter de vibración en el campeonato del otra cosa es de no como otros si cuando ponen la fila de las mueve mucho pero éste tiene este lado en aseguró si pueden ver primero primero meterla abajo y después de arriba si sólo es un poco cito nomás ahí ya listo si fue porque otras y aplastan ahí y mueve mucho ahí queda mira mira en esta esta detalles pueden ver y max debes pagarme si nos ayudó mucho si nos ayudó demasiado es si es de bonito es estéticamente también bonito tenemos tres ahí una vez salido cuatro nos trae y uno de ponemos dos de ponemos la disipador o uno por la disipador ya de 34 y 6 ventiladores uno de de cómo se llama de fuente de alimentación ya tenemos los ocho ventiladores esta es muy pero muy liviana es muy muy liviana y de como de disipador que utilizamos también es liviano desde fuente de poderes también es liviano y quede bien bien liviano la nuestra que es para que explicó bien mis amigos demonios que en max be cool be gamer dice si ahora sí ahora sigue más si be cool be gamer ahora sí no sé si es otra cosa yo yo anteriores de 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 cómo se llama de disipadores y anteriores case de game max que utilizábamos y una época dejamos de utilizar también pero si es es otra cosa nosotros armamos estas algunas algunas máquinas si me gustó la su estático si su movilidad y su movimiento si quieren utilizar con la la molex si quieren utilizar con control remoto o cogen es su rgb de tarjeta magia también trae un control remoto para las luces sean felices porque porque merece ah 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 ah